Estaré en el mundo sin ser dueño de nada Ahorca los suspiros Es una sed que te mata Caminas, corres Desesperado A ningún lado Me fui Tomé La ruta hacia alguna Esperanza A donde el sol Me pegará en el frente No por la espalda Y volvería Volvería con primavera En la mano Y así Invierno Me fui a donde las Lágrimas Las chupa una tierra Extranjera La tierra Que no me sabe Hay inviernos Aunque Los tenga Y Peores Mi llanto Lo ahogué De noche Sin doblar la Cabeza El agua El agua triste Que Lloré Y No vieron Si no vuelvo Abrirá La tierra Brechas De esperanza Para los que Como yo No tengan Nada Amar solo es clamar El sufrimiento El sufrimiento Eterno Si todo Te falta Cuando Cuando vuelva Vendré a amar Con verano Con verano Y Primavera Me fui teniendo No más Invierno Me fui Pero pronto Vuelvo Vuelvo Si es que Vuelvo 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 Gracias.